Cuando nos cortan la luz tenemos muchos problemas. Se nos pudre la comida en la heladera, nos quedamos en el partido de fútbol, se nos queda el ascensor, pero ¿sabes qué? Tenemos suerte, porque hay gente a la que un corte de luz no le complica la vida. Se la quita. ¿Entendés? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tengo una nena de 8 meses, Olivia. ¿8 meses? 8 meses. Olivia. Olivia. Y el día que nació nos enteramos que tiene una enfermedad que se llama AME, que es atrofia muscular espinal. ¿Tiene cura? Por ahora no. Esa enfermedad lo que hace es que haya una debilidad muscular y debido a la debilidad muscular le cuesta respirar. O sea, el diafragma no tiene la suficiente fuerza para respirar. Bueno, además está decir que cuando nació el pronóstico era súper reservado, eran 72 horas. Y ella tiene 8 meses. 8 meses. Lo que nos decían era que... Bueno, entonces puede tener cura, o sea... Y. Las esperanzas es lo último que se pierda, ¿no? Y sí. Ella depende del respirador para vivir. Es un medio de vida. Depende del respirador. Las 24 horas. Las 24 horas. Los médicos me sugieren que tengo que ir a Desur a hacer un trámite para no quedarnos sin luz, porque es una bebé electrodependiente. Depende de la luz. Ah. Fía Desur, presente todos los papeles y hasta ahora nada. O sea, no se puede cortar la luz en tu casa. Jamás. O sea, se corta la luz en tu casa, ¿Olivia se muere? Sí. Acá está Oli. ¿Está dormida? Está durmiendo. Sí. Este es un concentrador de oxígeno. Ya tenés 1, 2, 3, 4, 5 aparatos que se conectan eléctricamente. Ahí están todos los enchufes. Ese despertó. Ah. Este es el respirador. Este es un oxímetro que mide el oxígeno que entra en la sangre y la frecuencia cardíaca que está conectado al piecito. Y aquel es el aspirador, ¿sí? De mocos. Después tenemos el aire porque tiene que estar a una temperatura pareja, ¿sí? Tiene que estar entre 20 y 25 grados. Y el respirador está conectado por una tracheotomía, ¿no? Que le hicieron al mes. Y esto es el respirador. Tiene que estar conectado las 24 horas. ¿Tenés algún grupo electrógeno, algún generador, algo que te hayan prestado? O sea, la posibilidad de tener alguna otra opción. Tengo un grupo chiquito, pero es muy chiquitito. No abastece a todos los aparatos. ¿Vos dormís tranquila todas las noches? No. Ni de noche, ni de día, ni nunca. Bueno, pero por suerte hasta ahora no se te cortó la luz. No, se cortó la luz. Se cortó la luz dos veces. Sí. Olivia, por suerte, estuvo bien, porque pudimos enchufar este grupo que teníamos. Pero bueno, al grupo hay que recargarlo y el último corte fue a las 12 de la noche y hubo que salir a comprar nafta porque el grupo no aguanta. ¿Cuánto tiempo aguanta el grupo? Depende de la cantidad de aparatos que vos enchufes, como máximo dura una hora. Cuando ya estaba eso solucionado, momentáneamente empiezo a llamar. No me daban tiempo estimado de vuelta de luz. Una de las empleadas me dijo que no era su problema, que la interne. El último corte fue el 12 de febrero, un domingo a las 10 de la noche. De vuelta me decían que mi reclamo no aparecía en pantalla, que yo no había iniciado nada. Llamé siete veces en dos horas. Siempre que no haya luz corre riesgo de muerte. ¿De qué manera participaste vos en el reclamo en EDESUR? Bueno, fui a la calle San José con hojas de mi hija, que ya había hecho el reclamo acá en EDESUR, acá en Avellaneda. Me atienden a recepción, pido por favor que me dejen hablar con alguien de Recursos Humanos. El señor que me atiende me dice no se puede, los de seguridad me dicen no se puede. Les explico, me dicen déjelo. No, déjelo no. Yo quiero una constancia de que lo he dejado. Un sello valgo. ¿28 de septiembre de 2011? Sí. ¿Están reclamando desde esta época? Sí, ya anterior, mi hija el 5 de septiembre, acá en EDESUR de Avellaneda. Hace cinco meses están reclamando, jefe. Esperá que ya lo vamos a solucionar. En el interín tienen dos cortes de luz. Con respecto a la regulación, ¿qué es lo que dice justamente a partir de la necesidad que tienen los electrodependientes dentro de una casa? El caso de esta chica es el típico caso que se tiene que encuadrar en el electrodependiente, que son aquellas personas que tienen que tener suministro continuo. Todos sabemos que es prácticamente imposible en Argentina voy a tener luz. Es un milagro. Es un milagro. Para evitar esas situaciones, EDESUR debe buscar una alternativa para que esta chiquita no se quede nunca sin luz. ¿Está claro? Esa alternativa es un grupo electrógeno. Bueno, ¿y qué hiciste específicamente con EDESUR? ¿Reclamaste o no reclamaste? Reclamé con EDESUR. ¿Cuántas veces? ¿Una, dos? No, personalmente dos, con carta documento, otras dos veces. Recurrí a defensa del consumidor, reclamos telefónicos más de 20. En realidad yo lo que le pido a EDESUR es lo que ellos me informan que me tienen que dar. Se supone que me tenían que dar una categoría de cliente VIP para que cuando se corte la luz a ellos en sistema les figure que en casa no podía faltar luz. O un generador para tener luz para toda la casa. Cuénteme, necesitamos conectar otra corriente a esta casa. ¿Es un trabajo muy difícil? No, no. ¿Es un trabajo de años? ¿Cómo se resuelve este problema? Fácil, porque se baja. Tres cables de ahí, que son tres positivos y un negativo que son... El neutro. Fácil, que es el neutro. O sea, que yo estoy en la industria. Venimos acá, por favor. Este tiene que trabajar en la tele, señores. Y acá tenemos el tablero que podemos hacer la transferencia para que cualquier persona venga con un solo botón, ponga en fase que esté funcionando. O sea, se corta una fase y automáticamente con un botón entra a funcionar la otra. Se pone la otra. ¿Y si se corta esa otra? Se pone la otra. Y si se corta la otra tiene que donar EDESUR, un grupo electrógeno. ¿Cuánto se tarda en hacer todo ese trabajo? ¿Hubo un día? ¿Tres días? No, no. ¿Horas? ¿Dos horas? ¿Dos horas estamos? ¿Dos horas? ¿Dos horas? ¿Tres horas a lo sumo? En realidad, cuando hay una persona que se conoce como electrodependiente en la jerga, el medidor debería estar identificado con una calcamonía roja. Si eventualmente viene un cortador, o sea, la persona que corta la luz por cualquier cuestión, o viene a hacer una reparación o algo, está identificado. Supongamos que la familia no puede pagar más la luz porque, no sé, porque no puede. EDESUR se traspapeló, porque hay fácil que se traspapelen las cosas por lo que vemos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en este caso quedaría identificado, porque ellos seguramente van a decir que en el sistema esté identificado, pero tiene que estar identificado también acá en in situ, digamos, en el lugar, para que la persona que venga a cortar sepa que no se puede cortar la luz bajo ningún concepto. Vamos a ver si está, entonces, ¿eh? Permiso. Se abre de toque. No, acá no hay nada, ¿eh? ¿Qué sentís vos como madre al saber que, digamos, la vida de tu hija depende de una llave de luz? Una impotencia terrible, o sea, porque todos, desde que nació Olivia, hacemos hasta lo imposible para que Olivia esté bien. O sea, de hecho, que esté en casa era impensado cuando nació. Lo hicieron para que no se contagie de los virus intrahospitalarios, estamos de acuerdo. Para que tenga una mejor calidad de vida y que esté con su familia. Hay muchas, Olivia, ¿eh? No es una sola. Y tener que recurrir a ustedes me parece lo más humanamente posible acerca de ustedes, pero me da muchísima bronca, muchísima impotencia. Bueno, quedate tranquila. Nosotros vamos a hacer lo imposible, lo imposible para que esto se solucione, ¿sí? Gracias. Dale. Muy bien. Vaya pasando el abogado, la madre, venimos con todo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Cuidado, 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 cuidado. Alta tensión. Alta tensión. Sí, pero entramos. Hoy soy el hombre de enchufe. No meta los dedos. Otra vez me pusiste en un compromiso. ¿Se casó? Sí. Ah, bueno, ¿ya se casó después del compromiso? Soy un fenómeno. Está prohibido acá, ¿sabes? Está prohibido no darle bola a la gente, eso es lo que está prohibido. No, no, no. Hablame bien, pero no te estoy faltando el respeto. Yo tampoco le falta el respeto. Pasen, pasen por acá. Sí, pasamos, ya pasamos, jefe. ¿Cómo no vamos? Voy a pasar y ya pasamos. Mirá cómo se van todos. No se vayan, muchas cosas. No se vayan aquí. Todavía no reclamamos y no pasó nada, ¿eh? No de este lado, vení. Acá tengo uno. Mirá cómo estoy. Ahora sí, ahora estoy... No, no, no me des... ¡No, no! Sí, no podés enchufar. No, ¿cómo no? No me va a desenchufar, me corta. La vida es la única manera que tengo de iluminarme. Haceme el favor. Déjeme que somos hermanos. Somos hermanos. Un enchufe, amigo. Yo hembra, el macho, ¿eh? Macho, hembra. Ahora se enciende la lamparuli. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Yo estoy atendiendo porque se borraron todos. ¿Viene a hacer un reclamo usted? Sí, vengo a hacer un reclamo. Ah, le va a ir mal, le va a ir mal. ¿De qué tipo de reclamo estamos hablando? Debo 54 pesos y cuando estuve de viaje me cortaron la luz. ¿Me cortaron la luz por 54 pesos? Me cortaron, me llevo a mi casa y no tengo luz. Espere que me enchufo porque se fue. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? El hombre enchufe. No meta los dedos. Hoy vengo de hembra pero me vuelvo macho en cualquier momento. No, no, porque me va a saltar la térmica. No, no me saques. Esto es mío. Es mío. Se lo compré en un quioco chino. Esto lo traje yo. ¿Dónde puede ser para efectuar el reclamo? Del otro lado. ¿De qué lado? Del otro lado del escritorio. Ah, sí, pero como acá no había nadie. Ah, bueno, damos la vuelta. Bueno, le cuento. Le cuento. Ella es la mamá de una nena que es electrodependiente. Hace cinco meses y medio que están reclamando. Necesitan la seguridad de que en la casa haya sí o sí luz constantemente. Un generador, hacer la conexión a una trifásica. ¿Cuántas veces reclamaste? Mínimo por carta, cuatro. Acá tenés todos los datos con el número de expediente, la mesa de entrada, el día que lo presenté, me dijo, en este momento yo escaneo todo y llega a donde tiene que llegar. Nunca, jamás, atrás tiene todos los números de reclamo, las cartas de documentos. Perdón, discúlpame. Sí. ¿Con qué persona hablaste? Con la chica de esa entrada. ¿Cuántas veces hablo acá? Hace cinco meses están reclamando, jefe. Sí, cinco meses. ¿Cuántas veces hablo conmigo? Sí, cinco. Sí, ¿sabe por qué? Porque usted dice, ¿cuántas veces vino? Dos veces. ¿Por qué no vino acá? Porque fui a reclamar a otro lado. De otro lado lo mandan a otro lado. Esperan el expediente. Hace cinco meses que están reclamando. Después le dicen, ¿sabe qué? Ya recibieron todo por fax. No, por fax no es necesario. ¿Sabe por qué? Porque le escaneo todo y reciben. Esperá que ya lo vamos a solucionar. En el interín tienen dos cortes de luz. Usted se está enterando del problema. Nosotros simplemente venimos a hacer un reclamo. Durante cinco meses ellos en esta sucursal, en la otra sucursal y en la otra sucursal, en tres sucursales, no fueron bien entendidos y no les solucionaron el problema. ¿Se podrá solucionar el problema hoy? No sé si hoy en este momento. Hay una nena que si se corta la luz se muere, señor. Edesur es una empresa muy grande. Si lo presentaste en una dependencia de Edesur, lo presentaste en Edesur, yo te entiendo y demás. Pero en este momento estás hablando conmigo. Tengo que ir a averiguar a dónde se presentó. Vaya, 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 vaya. Tiene razón. No me apures en el sentido de que... No, tú sí. No, lo apuro. Pero ¿sabe qué pasa? Hay una nena que si se corta la luz se muere. Yo le apuro todo lo que... Todo lo que necesitamos es apurar. Te estás diciendo que si a la nena le pasa algo es culpa mía. No, Edesur, usted amablemente vino y puso la cara. No todos lo hacen. Ahora, voy a agradecer el doble, el triple, cinco veces más si el problema se soluciona. Voy a tratar de averiguar en qué situación está todo. Cuénteme qué es lo que van a hacer. No, no, cuénteme a mí. Los señores ya no quieren hablar más. Están muy nerviosas, las señoras no quieren hablar más. Cuénteme a mí qué es lo que van a hacer. Acá la cuestión es la siguiente. Vos viniste hoy acá la primera vez. Este es el salón de grandes clientes. No, 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 no. Por eso yo quiero hablar con usted. ¿Sabe por qué? Porque si no se dicen cosas que no son. Bueno, esto es lo que me trajeron ahora. Lo que hice yo fue agarrar esto y pedir que me informen qué es lo que sucedió. En un rato nos van a decir qué es lo que pasó con estos papeles. No se hizo nada. Eso es lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. No nos interesa esa respuesta. No nos interesa esa respuesta. No nos interesa qué pasó. Se traspapeló, la burocracia, la indignación, la falta de actitud, la falta de velocidad. Cualquier cosa esa puede haber pasado. No se hizo nada. ¿Por qué? Pero, a ver. A mí me dijeron que este trámite tenía una respuesta de 15 días. Entonces no se hizo nada. Eso es cierto. Tiene que tener la respuesta dentro de un término de 15 días. Alguna respuesta tiene que tener. Pasaron cinco meses. Entonces, ¿qué se hizo? Nada. A ver, es que posiblemente hubo algún tipo de inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? No sé. Lo importante es saber. No nos importa el inconveniente. A ver, usted vino hace un ratito hoy. Hoy. Hablaron conmigo. Yo entiendo lo de la fecha. Viniste y hablaste conmigo. Me estoy ocupando. ¿Sabe lo que estamos hablando? Vamos a volver a lo que pasa. Que se pudre en un freezer. Estamos usando una vida humana. Sí, está bien. ¿Se entiende? Pero, ¿cómo no te voy a andar? Bueno, entonces hagan algo. Es que estamos haciendo algo. Nosotros esperamos acá tranquilos. A ver, la realidad es que hay un tratamiento en general, y obviamente esto es una excepción especial con los electrodependientes. Hay un auditor médico externo a la compañía que es el que evalúa las condiciones médicas a las cuales está sujeto el cliente de la compañía. ¿Por qué no fue todavía? Bueno, eso es lo que no entendemos, por eso. ¿Por qué no han recibido los informes médicos que yo presenté? Por ejemplo, si le parece, no se van de la compañía hasta que a usted le den alguna certificación de que usted ya ha sido inscripta como electro... No, no, sí, me creo que lo está buscando. No, digo para que ustedes se queden conformes de que se van con una refuerza. ¿Y cuándo llega el grupo? Si me dejás un minuto que averiguo primero bien qué es lo que presentamos, le damos el certificado, te averiguo y ya te lo digo. Perfecto, pero dos, tres horitas. No, menos. ¿Menos? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ahí está, perfecto. Dale, voy a buscarlo. Genial, ahí va, ¿eh? Usted se lleva ahora la constancia de que ya está ingresado y que en el transcurso de la jornada a su casa de Avellaneda le va a llegar el grupo electrógeno. Sí, se lo podemos escuchar. Por lo pronto, por los días que dure la revisión, va a quedar ahí. Si hay un corte de energía, se lo va a enviar inmediatamente. Efectivamente. Es más, le digo, ni siquiera usted va a tener que llevar el hecho de que usted ingrese a la lista de clientes electrodependientes, que es una especie, entre comillas, de lista VIP, la compañía se va a comunicar con usted para decirle en cuánto tiempo. Sí, eso es lo que corresponde. Lo que hay que hacer en estos casos, antes que nada, es pedir disculpas. Y es lo que estamos haciendo y resolviéndoselo. ¿Las disculpas son aceptadas? Por supuesto. A partir de hoy, entonces, Olivia, ¿va a tener el grupo electrónico como corresponde después del reclamo durante seis meses? Sí, hoy lo va a tener. ¿Es un compromiso asumido? Compromiso asumido que ustedes, obviamente, pueden testear. Ok, nosotros entonces vamos a trasladarnos hacia el domicilio de Olivia, te haces unas tortas fritas, algo por el estilo, y esperamos el grupo electrónico. Lo pueden esperar. Uno que ande bien, ¿eh? Sí, por supuesto. ¿No vas a mandar cualquier batata? Si no, vuelvo otra vez. No, no, dale. Espero que no. ¿Sí? ¿Quién es? Ah, de Sur ahí voy. ¡Eh! Llegó de Sur. ¡Qué barro! ¡Efectacular, eh! Usted es alguien con mucha potencia, mucha fuerza, mucha energía. Gracias. ¿Está bien? Bueno, gente, se lo dejo funcionando por las dudas, ¿eh? Ahí va. Familia contenta, generador andando. Nosotros seguimos así. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias!